Estaba todo vacío ¿Cuándo ustedes vinieron? ¿Con vos? ¿Dos tres? ¿Vos la miranesa? Yo la cazuela Yo la cazuela y yo la miranesa Y después me parece que vinimos a otro día y morir Sí, nos fuimos más Miran incluso aquel mirón como uno de los que tenemos nosotros Rojo, blanco y azul Ahí la estoy viendo Rojo, blanco y azul ¿Esa es la bandera de Francia? ¿Rojo, blanco y azul? ¿Por qué?